Mi hijita, deje tanta preocupación y tanta tembladera, hombre. Tú estás muy joven para eso. Vete a estar contenta porque supuestamente el ídolo tuyo soy yo. ¿Qué te sabe de todas mis canciones? Tiene que estar contenta, feliz. Estás en mi casa conociéndome, hablando conmigo y entonces... No, yo sí estoy contenta, don Cacique, pero... Usted no se imagina las veces que yo había soñado con este momento, de conocerlo, de poder hablar así cerquita con usted y todo, pero preciso cuando se me dan las cosas tengo la cabeza... Ay, perdón, la cabeza ha hecho un enredo. ¿Por qué una mujer bonita como tú? ¿Por qué tiene que tener la cabeza embolatada? ¿Qué es lo que te tiene así? Pues, por ejemplo, que tengo que mirar ahora cómo le respondo a don Rodolfo por la plata del aguardiente que regué, y le ando sin un berraco peso y en la casa tenemos tantos problemas que... Hombre, que te vaya a preocupar. Ese viejo de la tienda, yo le pago esas botellas y le doy hasta un poquitico más para que no te friegue la vida por eso. ¿Y ya? De verdad. Gracias. A mí se me habían dicho que usted era muy generoso. Oye, así somos todos los guariros. Una mujer en problemas como tú, nosotros nos enturíamos y nos ayudamos, porque somos caballeros a nuestra manera, pero lo somos. Pero contame, ¿qué es lo que pasa con tu familia? Hablame, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que mi papá nos abandonó. A mi mamá, a mi hermano y a mí cuando éramos muy chiquitos. Entonces, pues, a mi mamá le ha tocado unas situaciones muy difíciles. Pero eso sí, mi hermano y yo nunca nos ha faltado lo que es el estudio, ni un pocillo de agua panela para el desayuno. Pero ahora yo no sé, a mi mamá no le alcanzó la plata para pagar el arriendo. Entonces, la señora, la dueña de la casa, nos quiere sacar hasta con policía. Y a mí se me da mucha tristeza ver a mi mamá en esa situación, porque ella es una mujer honrada, trabajadora, ella es una mujer buena. Y que esta vieja... ¿Vieja qué? Conta. Soltá, soltá, soltá. Desahogate. Que esta vieja desgraciada nos quiere tratar como si fuéramos unos criminales. Vía desgraciada. Uy, esa desgraciada te salió así como del alma, así. Ve, Consuelo. A mí de pelado me tocó muy duro. A mí me tocó ser hermano mayor, papá, mamá, al mismo tiempo. De hecho, yo no me veía y yo he sufrido también. Yo no me tocó fácil. Y eso de trabajar en tiendas, no. Me tocó fue al sol caliente, vender chivo y vender limón. Por eso sí que a mí no me gusta que la gente sufra, porque yo sé qué es lo que pasa un día sin comer. Yo sé qué es lo que pasa al trabajo. Por eso, Tomás. Es que le sirva para los gastos de tu familia, para ti. No, no. Yo a usted no le puedo recibir toda esa plata. Si yo vine aquí, fue, va a hacer un domicilio. Yo estoy trabajando y no vine a pedirle plata, es que pedirle ayuda. Y ya me tengo que ir porque, don Rodolfo, debe estar bravo conmigo. No, 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 no. Ay, García, déjalo a los grotes, a las fans. No, señor, la masa no tapa, voy a estar rechazando plata. Además, tú bastante que me ayudó a mí comprando mis discos. Y además de eso, hiciste el club de... De fans. Bueno, el club de fans. Porque muchachas esas. Y bueno, es ahora que yo te ayude a ti. Hoy por hoy, mañana por ti. Acepta esta ayuda que te estoy dando. Ay, bueno, pero como un préstamo. ¿Préstamo? Sí, mire, yo se lo juro. Le prometo que yo trabajo en la tienda, yo ahorro y le devuelvo todas las plantas más. A esto se la puedo devolver duplicada con intereses. Bueno, duplicada, triplicada, sumada, restada, y como tú quieras, mi amor. ¿Oíste? Muchas gracias. ¿Y será que yo le puedo pedir otro favor? Hola, Ángel, ¿tú qué hay? Está mi seguidora número uno, lo que ya quiera. ¿Será que yo puedo venir a visitarlo de vez en cuando? Hombre, ni más faltaba. Esta casa es tuya. Igual que ya estás en mi corazón, cuentas conmigo como un amigo, y para lo que necesitas, aquí tienes a Dios me decía. Cuando quieras venir, puedes venir. Yo hasta el fin de semana voy para disfrutar, pero regreso a todo tiempo largo aquí, así que ya se ve. Muchas gracias. Y con esta ayuda mía, lo juro es en un cambio, oíste, sin pena. Gracias. Yo trabajo en la tienda de la del del frente. Sí, sí.